¡Restaurante la frontera! ¡Ya vive la fiebre de la Copa América! ¡Brasil 2019! En pantalla LED gigante, Full HD y sonido tridimensional a raíz. Este viernes 12 de octubre, desde las 7 de la noche, ven al restaurante la frontera y vive el gran clásico del Pacífico. Perú vs. Chile, el martes 16, Perú, Estados Unidos, 6 de la tarde. Chile vs. México, desde las 8 y 30 de la noche. Todos en un solo aliento, todos somos Perú. Vive el partido como si estuvieras en el estadio. ¡Restaurante la frontera! ¡Ya vive la fiebre de la Copa América! ¡Brasil 2019! ¡Te esperamos con la ruleta regalona! ¡Ingreso libre! ¡Al ingresar, reclama tu pisco sour de cortesía! ¡La preta es para ese! ¡Viene Lucho! ¡Estás víncula! ¡Canto el primero! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú al arco! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! ¡Gol pasó como una locomotora! ¡Dímculo por derecha! ¡Estaba esperando el pase! ¡Estaba esperando el pase! le llega el balón